La decisión se basa en la disminución de los niveles de contagio y el avance en la vacunación. En el camino al 7 de marzo, la restricción funcionará así. Del 1 al 6, el horario de circulación para todo el país será de lunes a domingo de 12 media noche a 5 de la mañana y la diurna entre semana aplicará solamente en el anillo de circunvalación, o sea, para la región brunca no aplica la restricción diurna. A partir del 7 de marzo, se elimina la restricción vehicular sanitaria en cualquier hora del día. La restricción que aplica en el anillo de circunvalación se traslada al MOB, por lo que las cartas de excepción ya no aplicarán y los rangos horarios serán definidos por esta institución, o sea, volveremos a la restricción antes de la pandemia que existía en San José. En cuanto a establecimientos, actividades y salones, durante todo el mes de marzo, se prorroga el uso voluntario del código QR y se mantienen los aforos vigentes para tiendas, restaurantes, bares, cines, teatros y eventos sociales. En las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales, así como las discotecas, salones de baile y clubes nocturnos, se amplía el aforo a un 100% al solicitar el código QR y a un 50% sin el uso de ese código. A partir del 7 de marzo, en concordancia con la eliminación de la restricción vehicular, los establecimientos con permiso sanitario podrán operar en horario regular. A partir del 1 de abril, todas las actividades y eventos podrán funcionar a un 100% de aforo sin requerir el uso del código QR. Las autoridades fueron enfáticas en indicar que se deberá continuar con el uso obligatorio de mascarilla, el protocolo de lavado de manos y toma de temperatura, así como el teletrabajo en instituciones públicas.